Música Según informó el jefe de epidemiología de la red de salud Pacífico Sur, Harold Santos, más del 50% de personas que padecen de neumonía grave, en la jurisdicción de Nuevo Chimbote, Casma y Guarmey son niños menores de 5 años. Los grupos más vulnerables netamente, como ya sabemos todos, son los pequeñines, pues los menores de 5 años. Y en estos casos hospitalizados, ¿quiénes han sido las...? Te hablo de cifras de menores de 5 años. Menores de 5 años. Además dijo que en lo que va del año se han registrado 199 casos de personas que padecen de neumonía grave, quienes han tenido que ser hospitalizadas, agregando que en comparación a años anteriores, este es el pico más alto. Y de las graves sí se han incrementado, aquellas neumonías que se hospitalizan, donde ameritan ya un sitio específico para que de repente reciban los medicamentos necesarios. Hemos tenido 199 casos de neumonía, en comparación a otros años, bueno, es el pico más elevado que ha habido en comparación al 2010 de 166, el 11 de 190, el 12 de 172. Bueno, en este año 199 casos de neumonías graves, ¿no? ¿Cuándo sería el incremento estadísticamente? Bueno, en comparación, si hacemos una comparación a los demás casos, te hablo pues se ha incrementado un 10-15%, ¿no? En comparación a los demás años. Por otro lado, Harold Santos informó que el 40% de consultas en las 47 postas médicas de la jurisdicción de la Red de Salud Pacífico Sur son por infecciones respiratorias agudas. Mira, te contaré que de todos los reportes mensuales, el primer puesto, como quien dice, son iras. Y yo creo que no solamente en la Red Sur, sino también en las demás redes, las iras son las enfermedades más frecuentes en todos los establecimientos de salud. Pero yo te doy así, aún aproximado, que de todas las consultas, más o menos el 40-50% deben ser por iras. ¡Gracias! ¡Gracias!